Bienvenidos a otro video de A T O Chas Hola chavos, así es, acaban de acabar los play-in y ya tenemos a todos los clasificados para lo que viene siendo el evento principal La fase de grupos Y vamos a tener 4 grupos de 4 equipos donde cada uno se va a enfrentar 2 veces a todos los miembros del grupo Pero si tu estas perdido así como yo que digo, a ver, a ver, a ver, a ver, si, si, si Si topo a T1, si topo a G2, si ubico a Fnatic, pero los otros equipos, mira, mira, yo la verdad no ubico la liga china, no ubico la liga coreana Pues no te preocupes porque yo hoy vengo a decirte cuáles son los mejores jugadores, al menos desde el punto de vista popular Para que aprendas a quien le debes de poner atención, cada partido que veas te voy a decir, mira, este chavo ponle atención porque anda bien prendido, anda bien loco, aguas, agárrenlo Obviamente, abro paréntesis, estos jugadores no significa que sean el top 1, solo te mencionaré a uno solo que está recibiendo todos los focos Pero también voy a hacer alguna que otra mención honorífica para que no se queden atrás Porque hay equipos que tienen jugadores muy buenos en sus 5 líneas, entonces es imposible categorizar a uno solo Pero bueno, ya basta de charlita, basta de hablar, ya, 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 cállese, ya, cállese Vamos a entrar con el video, dale, 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 dale Entra intro Así es chavos, así que para comenzar vamos a hablar del grupo A, donde tenemos al mismísimo T1 El equipo de Corea del Sur, que bueno, ya todos conocemos, sí, ya sabemos, es el equipo de Faker Y tú dirás, ah bueno, vas a mencionar a Faker Pues te voy a decir, no brother, no, no, cállese, no, 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 no Siento que era muy obvio mencionar a Faker Y de hecho justamente hay otro jugador que está destacando bastante Incluso me atrevería a decir más que Faker, pero no, todos queremos a Faker, así que nadie lo diga, nadie lo diga Así es, estoy mencionando al mismísimo Zeus, el top laner del equipo Así es brother, con 18 añitos, desde Corea del Sur, tenemos este vato que jugó League of Legends desde bien chiquito Desde la primaria empezó a practicar, pum pum, y de repente ya se vio en Challenger A sus 15, 16 años ya estaba en Challenger, entonces bueno, este, ya sabemos que, que, es muy bueno, es muy bueno Entró a la academia de T1, conocida mejor ahora como T1 Rookies Y a partir de ahí fue contratado para permanecer en el equipo oficial Y míralo, aquí lo tienes en el mundial como probablemente su mejor jugador Así que ponle atención a este chavo, eh, ponle atención, eh Uno de sus piqueos favoritos del señor Zeus es Jace, uno de los primeros campeones que llegó a minear Siguiendo con el grupo A, nos encontramos con Cloud9, el equipo de Norteamérica Y aquí te voy a mencionar al mismísimo Berserker, el ADC Proveniente desde Corea del Sur, con 19 años Y mira, curiosamente brother, curiosamente, así como Zeus, él estuvo en la T1 Rookies O sea, en la academia de T1, que prepara hasta jugadores que son muy buenos Terminó estando en el equipo de Cloud9 desde noviembre del 2021 Representando a la Liga Norteamericana Siguiendo con el tercer equipo de el grupo A, nos encontramos con Edward Gaming Uno de los representantes de China Y aquí, ay, tuve dos dudas, tuve dos dudas No sabía cuál presentarte, si al señor Scout, que viene siendo el mid laner O al señor Viper, que es el ADC Voy a decantarme por Viper simplemente porque siento que está teniendo mucho más reconocimiento Incluso que tiene bastante competencia con otro ADC que ya mencionaré Que no se sabe cuál es el mejor Que dicen, AVE, yo no sé AVE, yo voto por Viper, yo voto por el otro No, 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 pero bueno, entonces por eso lo puse aquí Porque hay mucha discusión de cuál es el mejor ADC Entonces por eso está aquí Viper Porque como hay tanta discusión, dije, es que es muy bueno Perdón, es muy bueno Y obviamente no nos olvidemos que Viper y Scout ganaron el mundial del 2021 En sus respectivas líneas, mid y ADC Así que bueno, no sabía cuál elegir Pero puse a Viper porque pues me gusta su nombre y listo, punto Te callas, te callas, silencio, silencio Con 21 años desde Corea del Sur Ha participado en equipos como Griffin Que actualmente hay muchos jugadores muy buenos que vienen de ese equipo En 2020 estuvo en Hangwa Life Bueno, no sé cómo pronunciarlo Y desde diciembre de 2020 se encuentra en Edward Gaming Ahora, desde el grupo B nos encontramos con Danwon Kia El equipo de Corea del Sur Donde aquí otra vez encuentro un problema A ver, estoy entre Nuguri, el top laner O entre Canyon, el jungla Obviamente hay que hacer una referencia a Showmaker Porque pues es un mid laner que en su momento destacó muchísimo Pero actualmente estos dos que he mencionado Han destacado un pelín más Y precisamente estos jugadores de Danwon Kia Que son Nuguri, Canyon y Showmaker Ya han campeonado en el año de 2020 Con su mismo equipo en sus respectivas líneas Entonces me decanté por Canyon Que la verdad está ocupando los top 5 Incluso top 5, top 10 De los mejores jugadores del mundial Canyon con 21 años desde Corea del Sur Ejerciendo su rol de jungla Ha estado, siempre ha estado en Danwon Desde 2018 Pasó de Danwon a Danwon Kia Que bueno, es lo mismo para los que no sepan Y siempre ha estado en el rol de jungla Bueno, en 2021 jugó el rol de mid laner Pero ya después puro jungla Puro jungla, brother Puro jungla Luego nos vamos con uno de los equipos más queridos En la actualidad Que es G2 Esports Otro de los equipos de Europa Si no es que el más popular Donde nos encontramos con un jugador Que igualmente es muy apreciado por la gente Por la comunidad lolera Que viene siendo nuestro señor Caps El mid del equipo Caps con 22 años A la bestia Pensé que era más grande Pensé que ya estaba más grande este chavo Pensé que ya estaba más grande Desde Dinamarca Con sus campeones favoritos Que vienen siendo Rice Yasuo Zoe Aurelion Y LeBlanc O sea, personajes de todo O sea, tiene AD Tiene jugadores agresivos Tiene el Aurelion Aunque no sé qué es Ha participado en bastantes equipos Pero pues los principales Han sido en Fnatic Que estuvo en 2016 Y a partir del 2018 Está en G2 Como detalle curioso Es que en 2020 Este participó siendo El AD Carry de G2 Pero bueno Ya regresó a midlane Donde ya sabemos cómo es Ya sabemos cómo es Esperemos que lleguen lejos Siguiendo con el grupo B Nos encontramos con O O JT Gaming Ojo Yo digo que este equipo va a ser Si no llega a la final mínimo A C mis chavos Están muy Son muy fuertes Son muy fuertes Y sobre todo Porque tienen a un jugador Que se encuentra puntero En votaciones Como uno de los mejores jugadores De la actualidad Donde nos encontramos A Canabi El jungla Con 21 años Desde Corea Del sur Nos encontramos este señor Que también Como les dije Viene de un equipo Que se llamaba Griffin Del cual provienen Muy buenos jugadores Y pues bueno Allí estuvo en las andadas Estuvo peleándose un poquito Estuvo en Griffin En febrero del 2019 Luego se cambió A JD en mayo Y luego regresó En octubre a Griffin Y luego se cambió En noviembre a JD Entonces Muy loco este chavo Muy loco Ha estado entre China y Corea Jugando Jugándosela Pero míralo Aquí representando Como la primer plaza de China Así que cuidado Que es Tengo miedo Este vato si es muy bueno Cuidado Cuidado Dando un salto Al señor Grupo C Donde nos encontramos A Rogue Otro equipo de Europa Y en donde podemos destacar Otro jungla Los junglas ahorita Vienen con todo Sobre todo porque son junglas Que juegan agresivo Pero bueno Nos encontramos al señor Mal Rank Desde Corea del Sur Con 22 años Estuvo en un equipo Un poquito importante No sé si lo ubiquen Estuvo en Danwon Y en Danwonkia Que es básicamente lo mismo Participando en Corea Pero pues que Por azar Desde el destino Terminó en el equipo De Rogue Que viene siendo El equipo europeo Entonces los europeos Están fichando A ver que encontramos Que encontramos de Corea Porque nos gustan Son muy buenos Son muy buenos Así que Ojito con este jungla Y de hecho Tienen por ahí Un midlaner Que está muy cotorrón Y pues Rogue Fue la primer plaza De Europa Entonces pues Tengámosle fe A ver que pasa A ver que pasa con Rogue Está a la expectativa Del grupo que le tocó En el cual Podría destacar Podría destacar Veniendo como compañero A Rogue Gam Esports También se encuentra En el grupo C Representando a Vietnam Con el buen jungla Que se llama Levi Con unos 24 añitos Destaca por usar junglas Sumamente agresivos O sea Juega Full agresivo Ha jugado con Lee Sing Con Graves Con Elise Con Gragas Y con Kassix Así que Cuidado brother Y ha estado en equipos Interesantísimos Ha estado en 100 Tips Que ahorita también Está clasificado Que era un equipo DNA Participó en él En el año de 2017 Y 2018 Pero justamente A finales del 2018 Participó en el equipo De JD Gaming Así que Cuidado Estaba en China Pero luego Los de Gam Esports Se lo trajeron Y dijeron Este chavo Se queda acá brother Este chavo Este chavo Se queda acá Y siguiendo Con uno de los favoritos Chinos Nos encontramos Con Top Esports Con un jungla Que realmente Este Está siendo uno De los favoritos Que o sea Es que es muy Es muy bueno O sea Es un jungla Que tú lo ves Y dices Es que eres muy bueno O sea Tengo miedo Tengo miedo No sé qué vas a hacer Tengo miedo Ya sabemos que los chinos Se caracterizan Por tener un juego Sumamente agresivo Y un ego player Muy fuerte Aquí nos encontramos Con Tian Que ha un 22 añitos Proveniente desde China Y que ha participado En equipos Muy fuertes Como por ejemplo En el año de 2017 Y 2018 Estuvo participando En Sonning Que justamente Ese equipo En el 2020 Sería una sorpresa Del mundial Porque llegaría Directamente A las finales Contra Damwon Pero bueno Esa es otra historia También ha participado En equipos Desde el 2018 Hasta el 2021 En Funplus Fenix Que es un equipo Que ganó el mundial Y la verdad Estuvo muy 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 buen equipo O sea Qué increíble Qué increíble Creo que a partir De Funplus Es cuando dijimos Los chinos Vienen fuertísimos Y pues a finales Y pues a finales Del 2021 Se anexó A las filas De Top Esports Así que este jugador Ya ha campeonado Una vez Y no tiene miedo De volverlo A hacer Pero pasamos Con el grupo D Con Jenji El equipo De Corea del Sur También Jenji Amigos De verdad Yo siento que Jenji Va a ganar este mundial Algo me lo dice Pero bueno Yo siento que está Entre Jenji Y JD Gaming Pero 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 mi corazón Está con Jenji Y por qué lo digo Porque todos sus jugadores Son buenísimos Literalmente Todos sus jugadores Son buenísimos No sabía si poner a Ruler El ADC O a Chovy El mid De hecho Justamente Estos dos jugadores Han encabezado El Top 1 Del mejor jugador Del mundial Y de hecho También Ruler Está peleando bastante Con Viper Para saber Cuál es el mejor ADC Pero entonces Por esta competencia Tan cerrada Puse a Ruler En este lugar Porque además Él ya ha campeonado En 2017 Con el equipo De Samsung Galaxy Igualmente En su rol De ADC Con 23 años Desde Corea del Sur Ha participado En equipos Como ya mencioné Samsung Galaxy A finales del 2017 Se anexaría A KSB Esports Y por último En mayo de 2018 Ya lo tendríamos En lo que viene siendo Jenji Así que viene representando Desde ese momento Y justamente Este sujeto Este señor Me cae mal Solamente por una sola cosa Porque es de los que juega Seri Así que Yo nada más Lo voy a dejar así Yo nada más Lo voy a dejar ahí Y me voy a retirar Desagradable Desagradable De verdad No no es cierto Pero bueno Probablemente sea el mejor jugador Del mundo actualmente Entre él y Chubby Se están peleando Siguiendo con el grupo D nos encontramos Con Flying Oyster Del sudeste asiático Con el soporte Goala Uno de los veteranos Que ya lleva bastante tiempo En la escena Y que ha estado En equipos muy buenos Con 27 años Desde Taiwán Ha tenido mains Muy interesantes Porque ha jugado Desde Bardo Tres Y Nami O sea Un poquito de todo No tiene miedo Usar cualquier soporte Aunque eso sí Sus favoritos Son los que hacen Engage Estuvo representando En la liga de LMS Que es la liga Que representaba Principalmente A Hong Kong Y a Taiwán Desde 2016 Hasta 2018 Estuvo participando En esa liga Pero después Estaría en la PCS Que es esta liga Que viene siendo La del sudeste asiático Donde ha estado En equipos como G-Rex En 2019 En 2020 Estuvo en Machi Esports Y desde 2022 Está en Flying Oyster Un soporte Representando ese equipo Así que perfecto Ya nos hacía falta Y el último equipo Del grupo D Nos encontramos A 100 Tips El equipo de Norteamérica Con el top laner Someday Campeones favoritos Son Shen Renekton Y Elise Así es Elise Así como le escuchaste Con 26 años También alguien Que podríamos considerarlo Ya un veterano Desde Corea del Sur Ha estado en Equipos pues Muy interesantes Sobre todo Que ha participado En KT Rolster Desde 2013 Hasta 2014 Y después Sería fichado En NA Desde 2016 Por el equipo Dignitas Y ya después Se pasaría En 2017 Al equipo De 100 Tips Y ya sin más Que decir Chavos Para pasar Con la última Parte del video Vamos con los equipos Que han pasado El play-in Comenzando Por el buen Señor Fanati Probablemente uno de los equipos Más apreciados De Europa Con quien Ya saben Yo sé que ustedes Ya saben a quien Me voy a referir En este equipo Así es Al señor Offset El ADC Con 22 años Desde Alemania Sus personajes favoritos Son Jin Israel Y Kaisa Este señor Ha estado Tiene una experiencia De equipos Increíble Increíble Estuvo en Giants Gaming En diciembre De 2016 También ha pasado Por G2 En 2017 Hasta que en 2019 Participó En origen Después pasando En 2020 Por Astralis Y por último Ya siendo anexado Por Fnatic A finales del 2020 Básicamente equipos Que todos hemos reconocido En algún momento Probablemente El mejor jugador De Fnatic Actualmente Considerado como Un muy buen ADC Incluso para las ligas mayores Y que la gente Simplemente No puede sacar De su top 10 Porque es que Es muy bueno Esperemos que Todo el equipo De Fnatic Se concentre Y lo vean Ya lo vimos en Playin Ya vimos lo que hicieron Y les fue bien Así que el corazón Está con Fnatic Algún día llegarán A bicampeonar Quién sabe Probablemente no Pero la fe nunca se pierde Luego nos vamos Con DRX Un equipo de Corea del Sur Que la verdad Este Es de los equipos Que dices ¿Por qué estás en Playin? O sea Vas a ganar O sea Detente Detente Donde Nos vamos a centrar En un soporte Otro soporte Chavos Está presente aquí Nos encontramos Con Berion Con 25 años Desde Corea del Sur Participando en equipos Muy importantes Como es Damwon Desde 2017 Ha participado con Damwon Hasta que a finales Del 2021 Terminó en DRX De hecho Este soporte Junto a Showmaker Canyon Y Noguri Como ya lo mencioné En 2020 Ya campeonaron Bajo el equipo De Damwon Nos vamos ahora Con Evil Geniuses Que si Acaba de clasificar Justamente el día de hoy 4 de octubre Un equipo de Norteamérica Donde vamos a destacar Al señor Vulcan Otro soporte Con 23 años Desde Canadá Y con campeones favoritos Como lo son Thresh Otro main Thresh Es que ¿Por qué Todos los soportes Competitivos Son main Thresh? O sea ¿Por qué? Deténganse ya Por favor Participando en equipos Como lo que viene siendo En 2019 Dignitas E igualmente A finales del 2019 Fue fichado Por Cloud9 Y por último A finales del 2021 Hasta el presente Ha estado Con el equipo De Evil Geniuses Este equipo De Norteamérica Que la verdad Viene sorprendiendo Sobre todo En los Play-In Porque la gente A lo mejor No los tenía Tan en estima Al último equipo Clasificado A la fase de grupos Que es RNG Un equipo De China Donde nos podemos Encontrar A otro de los Perfectos ADCs Y de hecho Cuidado con RNG Aunque no les haya ido También ahorita A lo mejor A expectativas de otros Pero tienen un ADC Increíble El buen Gala Con 21 años Directamente Desde China Con campeones favoritos Como Kaisa Te odio Te odio Odio a Kaisa Participando en equipos Como Sino Dragon En 2018 En 2019 Participó En Dominus Esports Y por último En 2009 Fue fichado Por RNG Un ADC Que igualmente Junto con Viper Junto con Ruler Está por ahí Colándose Diciendo Uy uy cuidado Cuidado que yo también existo Así que pónganme atención Por favor Y pues bueno chavos Espero que les haya quedado Más claro En quién deben enfocarse Cada vez que vean Un partido de cada equipo Cada vez que vaya a empezar Un partido del mundial Digan No esperate No me acuerdo Qué jugador Era muy bueno De este equipo Entonces le pican al video Y ya regresan Le ponen pausa Y ya vieron quién es A lo largo del video Ya les mencioné Cuáles son los mejores jugadores Al menos desde el punto de vista Popular Otra cosa es Tu jugador favorito Porque por ejemplo A mí me gusta mucho Faker A mí me gusta mucho Showmaker También me gusta mucho Pinout Que es el jungla de Gen.G Así que a eso siempre los apoyamos Pero pues si quieres un punto de vista Un poco más objetivo Pues aquí me tienes Entonces sin más que decir Nos vemos Espero que les haya gustado el video Dale like Suscríbete Ponte vivo para el mundial Que está buenísimo La verdad me está gustando Me está gustando bastante Así que nos vemos Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!